Nosotros todos somos bolivianos, deberíamos trabajar conjuntamente para lograr una solución. Su respuesta fue muy dura, dijo, yo no me siento boliviano. Y eso ha impactado la nación fundada por Simón Bolívar y por Antonio José de Sucre. ¿De pronto usted no se identifica con esta nación, con esta bandera, con los símbolos patrios? Es que aquí hay dos Bolivia. El gringo Gonesense lo sabe desde una Bolivia que está aquí en las ciudades. Entonces yo soy de otro que está asilado lejos, destinado lejos. Está a 200 kilómetros, 300 kilómetros. Esa Bolivia no tiene teléfono, no tiene internet, no tiene otros medios comunicacionales. Esa Bolivia no tiene electricidad. Tenemos que vivir con mi chero. Esa Bolivia no tiene postas sanitarias, no hay farmacia, no hay mejoral, no hay alcaceres, no hay heno, no hay donde comprar. Tenemos que estar masticando coca o si no tomando orina. Esa es nuestra medicina. Así hemos crecido y así hemos nacido debajo de la pollera de oveja. Esa Bolivia no tiene agua potable, no hay de dónde, no hay jabón, no hay nada. Tenemos que utilizar coca, tenemos que utilizar el fasa, coipa, un montón de cosas. Todavía no compramos ni haz, ni jabón, no hay plata. Esa Bolivia no tiene buenos caminos, no. Esa Bolivia no tiene otros medios para estar feliz. Yo soy de eso. Entonces, al decir, somos todos bolivianos, no, no es así. Además de eso, esa Bolivia, que era collazo yo, tiene su propia cultura, tiene su propia religión. Ahí está nuestro ciudadano, está rodeada de esta ciudad. Esa Bolivia tiene su propia filosofía, tiene su propia historia. Tenemos nuestro propio territorio, tiene nuestra tierra. Tenemos nuestras leyes ancestrales, que está ahí. Al ladrón lo cuelgan en las comunidades. En ahí no hay candado, no hay golpe militar, no hay golpe de Estado. Por eso, en algunas ocasiones decía que no hay división del campo en ahí, en los sindicatos, a veces no hay. Esa Bolivia está viviendo en sus hábitos y costumbres. Permítame una pregunta. Aceptando ese diagnóstico, una Bolivia rural, como usted la ha descrito, frente a una Bolivia urbana, tenemos un manto común que es Bolivia y que puede construir una nación que no está, que no es exclusivamente el Collazuyo. Hay una Bolivia del Oriente, hay una Bolivia de los Llanos. ¿Es una Bolivia posible? ¿Usted siente que puede construir con todos una Bolivia mejor que esta, para que no hayan dos Bolivias adentro de esta? Sí, pero tenemos que tener nuestro propio gobierno. Hasta aquí nosotros hemos estado eligiendo candidatos foráneos, candidatos prestados. Hemos servido de escalera política, hemos servido de masa votante. Para las elecciones somos, pues, bien recibidos, ¿no? Estamos contados para las elecciones. Pasan las elecciones, no, es indios de mierda, no, que estén ahí, disculpe la palabra, por favor. Nos dicen eso. Entonces, es por eso que necesitamos un gobierno, un padre que aglutene a toda esa gente abandonada. Pero eso no va a haber, porque aquí no hay eso. Si hablamos de 1825 hasta el año 2000, comenzando de Bolívar, pasando Socre y así terminando Aváncer, nadie se ha recordado de 100 años. Esos sí son buenos para explotarles, para que seamos o ser bienes, para que trabajemos en las minas, en las fábricas, ¿no? En las ciudades como, como barrendero, como chofer, como constructor. Nuestras hijas como servienta en las zonas presidenciales. Sí, para eso creo que somos buenos, ¿no? O sea, hay que servirnos para eso. Somos gente que estamos metidos en esos trabajos más fortes.